En otras noticias, el grupo Ecopetrol anunció que con estándares de calidad internacional, ahora producirá en Colombia gasolina extra mucho más limpia, que mejorará la calidad del aire en el país, pues disminuirá las emisiones de gases contaminantes en un 25%. Además, tendrá un mayor rendimiento en ese combustible. Ecopetrol inició la entrega en el territorio nacional de gasolina premium. Después de distintas pruebas de formulación y verificaciones de los sistemas de distribución de este combustible, logramos disminuir el contenido de azufre de la gasolina motor extra a valores menores a las 15 partes por millón. Con la medida, la petrolera incentivará la llegada de vehículos de alto desempeño. De esta manera, también estamos incentivando la llegada al país de vehículos de última generación con tecnología Euro 6, que poseen un alto desempeño por su mayor eficiencia en los sistemas de control de emisiones, reducción del material particulado y un mayor rendimiento del combustible. Los directivos de Ecopetrol aseguraron que continuarán desarrollando en las refinerías de Cartagena y Barranca Bermeja iniciativas tecnológicas para avanzar en la calidad de los combustibles. ¡Gracias!